¿Por qué levantas el flash y no...? Lo hice el primer día. ¡Meterlas! ¡Sube! ¡Mete la primera! ¡Burgos! ¡Burgos! ¡Burgos, le echamos, tío! Si no te vas a poner el rebote. ¿Qué sabes? O sea, es... ¡Ya! ¡Corre, Hugo! ¡Vuela! ¡Ya! ¡Vuela! ¡Aversivo! En manos, sigue ahí. No se ha cambiado. Este año se ha cambiado. Creo que en campo de defensa, nada más. Ah, no, en todo campo. Yo profesionales lo quitaba en campo de defensa. Como ya estuvo hace unos años. Hace unas décadas. ¡Vamos! ¡Jorge, los corren! ¡Vamos, chicos! ¡Delante, Dani! ¡Delante! ¡Jorge! ¡Hostia! ¿Te ves, no? ¡Has agarrado! ¡Brazos! ¡Ya! ¡Uno, dos, tres! ¡Vuela! ¡Chicos! ¡Vale! ¡Chicos! ¡Que no reciban fácil, eh! ¡Vamos a apretar a defensa! ¡Vamos a apretar a defensa, chicos! ¡Ey, claro! ¡Da igual, fallar o no! ¡Pero entra bien! ¡No te pares! ¡Ya! ¡Vamos, que no reciban fácil! ¡Estamos en cima! ¡Va, va, va! ¡Va! 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 ¡Bien, Hugo! ¡Bien! ¡Va! ¡Va!